el tipo agua en pokemon porque todo el mundo es favorito del de fuego pero para mí son los de agua listo voy a ponerlo acá voy a ponerlo acá un segundo sería opening 4 full metal alchemist listo a ver en hd a los unos para youtube listo esto fue porque hay un usuario que hay aquí en el canal y como su opening favorito para beauty aquí va la reacción del opening 4 de forma tal que mismo el 5 ya lo visto entonces ya pues baila no puede reaccionar ese 5 así que ese ese sí me gusta blast toys tim blast toys ya que me vayan conociendo a ver opening esta canción es de full metal pero siquiera otro opening a ver no sé no pero si es de bros y ok a ver y me suena ese cantante me suena de unos openings de quintama qué buen opening qué buen opening ay coño porque parece eso así a ver por dale yo por el hijo de bradley el hijo uy qué animación tan ordinaria y eso que sea usted no está en alta calidad lo que está en youtube si por por prate muy buen opening y otra vez el el papá de estos hueones what the hell bueno bueno entiendo por qué es su favorito la verdad concha de tu madre yo le pongo 9.5 beauty le pongo 9.5 y supongo yo que cuando cada vez que lo oiga como me pasó con el opening 3 me va a terminar gustando mucho igual el el 5 es de yo y el 5 a mí me yo creo que hasta cuando lo vean ahorita con la serie me van a saltar las lágrimas y para mí es que es que el 2 es que el 2 fue amor a primera vista en cuanto a openings pero yo entiendo que todos los openings de esta de esta serie son absurdos son como los endings de hunter hunter listo ahí está la reacción espero que te haya gustado entonces recemos que los de los es tu favorito el de no el de no el de no 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 es comparable al primero país no puede ser esto sin más preámbulos veámoslo en en 4 no en en 4 a ver comenzó bueno el opening el open englen ok estamos en últimamente mucho a edial cuando era joven ah cuando era joven usted mojado jajaja que groso no puedo hacer nada no puedo hacer nada que se escende coño la canción me esta encantando eso parece un opening esto parece un opening esto es un opening esto no es un ending que groso esta este ending que buen rey que buen rey buen rey seria que coño porque mostraron ese pedazo no uy no esto es de 10 men coño no no esto es de 11 men como puedo decirlo a ver el ending el ending el ending el primero es de el la canción es de de 11 pero pues pucha ponerme a escoger entre el primero y el cuarto entre el primero y el cuarto no 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 escándalo se llama la guanda y solo es de mujeres dice yo puedo poner empate técnico es lo que estoy diciendo beauty puedo poner open puedo poner un empate técnico es que la primera me encanta la la canción el primero es nostalico no pa es la canción del primero es muy buena pero lo que pasa es que este ending está muy bien hecho pasa como el ending 11 de Gintama parece un opening o sea es como ver un como verlo de hunter hunter bueno ahí está qué sorpresa déjame un segundo déjame un segundo lo que es ponerle un amor al anime lo que es ponerle un amor al anime